No vivo de críticas, rima tan épica ¿Y por qué me apuntas? Mi mente no se desgasta Piensas que siempre voy a estar abajo Tus críticas los mando para el carajo Esto sé que ha sido mi pinche trabajo Vengo de abajo Voy muy firme para arriba con los consejos de mi viejo Haciéndolo a mí hoy, yo no me miro en el reflejo Yo no me quejo de la vida que estoy viviendo hasta el momento Sé que estoy trabajando después, ya no estaré sufriendo Y ahorita yo vivo rentando Ahorita en esta vida yo vivo rentando Y en el tiempo me estaré comprando Una mansión, una casa Para mi madre y para toda la gente que está conmigo Para mi familia que siempre no me ha dejado abajo Sigo trabajando muy duro en las críticas pa' carajo Grabo en teléfono, mira como suena tan cabrón De las encestos de tres puntos como lebrón, cabrón Y no soy vacilón Sabes que escribo canción Esta ha sido mi versión Todos a la perfección Sigo hacia adelante No soy un principiante Este estilo es tan bueno, no es tan feo como piensas Ey Ey, ey Ey, ey Soy la ley Soy la ley Ey, ey Ser pinche daiser El que te hace enloquecer Hasta envejecer Voy a ser mi harte Sé que te gusta Si te la te comparte Ey, ey Hay mucho talento que tenemos por aquí Si me tirás a mí No tengo tiempo para un E.P. Ey S-H-R-B Music, droga L-H-J-Record L-H-J-Record